Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a otro video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Si escuchan ruido, son mis vecinos que andan trabajando ahorita que el clima está más bonito y ya está caliente, pues aprovecha uno. Y muchachos, hoy decidí salirme aquí afuera. Me traje a mi amiguita conmigo. Bikinis para yo mostrarles a ustedes mi estilo, mis recomendaciones tal vez para algunas de ustedes. Si eres mami y a lo mejor por ahí hay alguna como yo que nos dé puse ejercicio. Bueno, estos serían algunos bikinis que yo personalmente usaría. Espero y me escuchen bien, no estoy segura. Pero está el solazo de frente, muchachos. Y dije, qué mejor lugar que grabarles aquí afuera con el sol. Muchachos, si ustedes tienen una alberca por ahí, salgan, tomen sol, tómense una fotito, aprovechen el sol porque luego se nos va a ir así los días. Y ya cuando menos esperemos ya va a estar bien frío. Bueno, aquí donde yo vivo, sí. Miren, ya estoy hasta sudando de estar aquí afuera. Les sacamos la alberca. Los niños tenemos una alberquita inflable, chiquitita, pero se divierten, se divierten mucho. Así que ellos andan jugando ahí mientras yo voy a hacerles mi haul, ¿ok? Tengo esta caja, así que vamos a comenzar. Traigo mis lentes, muchachos, para sentirme más en vibra. Traigo mi bikini para sentirme, les digo, más en vibra. Este, lo primero que nada es elegir algunos accesorios. Yo sé que si vamos a la playa necesitamos accesorios. Como esta bolsita se me hizo súper bonita, súper padre. Este, está chiquita, pero miren, la pueden usar también como para un vestidito o algo. Está hermosa, hermosa, hermosa. Y les dejaré todos los enlaces en la descripción por si están interesados. No estoy segura del precio, pero les digo, esta también gasta con un... Nada más para meter ahí tu teléfono, tus lentes, llave del hotel, si vas a algún lugar y no necesitas más. Así que, está hermosa. Otro accesorio que elegí es esta cachucha que se me hizo súper bonita, miren, con perlas todo alrededor. Y esto, no sé cómo se llama este material, pero como cualquier sombrerito. Está como afuachadita por estar en la bolsa, pero miren qué hermosa. Me gusta porque puedes usar tu chongo o cualquier peinado con este si se ve muy bonito. La verdad, yo no había visto una así de bonita. Espero que aquí afuera con el sol puedan ver bien. También este que estoy usando, también es de Shein. Y el traje de baño que estoy usando es de lo más bonito y cómodo. Y como este, me gusta porque si no quieres enseñar tanto en lo que te metes a la alberca, te puedes poner este arriba y andas cómodo. Es como si trajeras una blusita larga, pero transparente a la vez. Como se alcanza a notar tu traje en la parte de abajo y está fresco. Entonces, eso me encanta. Cuando fui a Cancún el año pasado, compré uno de este en blanco y en negro. Si puedo, aquí les voy a dejar las fotos. Los usé los dos y estaban tan hermosos. Me gustaron mucho de que le saqué muchísimo provecho. Nada más que esto sí lo tienes que lavar a mano. A mí me pasó, lo lavé en la lavadora y lo eché a seca. Y se me encogió. Entonces, lo tienes que lavar a mano. Los trajes de baño vienen en estas bolsitas. La ropa típica normal no viene en estas bolsitas. Pero esto sí. Voy a empezar por este primer set. Que es de tres piezas. Y el color para empezar está llamativo, hermoso. Y me gustó que la parte de arriba tiene como una manguita larga. Está bonito. Y estos tops, en lo personal me gustan. Ya que yo no soy muy bustona. No tengo mucho gusto. Creo que se ven bonitos. Igual si tienes mucho, también se ve bonito. Pero yo me siento cómoda en estos. Me gustan. Nada más se amarran así. Y lo que me gustó de la parte de abajo es de que es de tiro alto. Y de que... Esto yo no lo podía ver, obviamente, en la página. Pero ya hasta cuando me llegó, que voy viendo que es un elástico súper grueso. Está más que bien. O sea, está bien, bien... Como para que meta la pancita. Esta igual se la puedes poner con cualquier otra cosa o con cualquier otro set. A lo mejor con uno negro, con uno blanco. Simplemente para cubrir la parte de arriba. Ahora este, creo que es un pareo que se llama. Sí, es un... Creo que se llama pareo. Es como un tipo... La faldita de la parte de abajo. Muchos de estos sí van a salir. No sé, ahorita como están las cosas. A lo mejor no sale uno. O a lo mejor sí. Yo sé que muchas ciudades no están en cuarentena. Los casos no son tan altos como otras ciudades. Y eso es entendible. Este estaría padrísimo como en lo que sales. Y te lo pones como una faldita bien bonita. Está padrísimo. Me lo voy a pedir para que lo puedan ver también. Ahora, esta siguiente prenda la venden separada. Hay unas prendas que puedes encontrar ahí juntas o separadas. Este se me hizo muy bonito y lo venden separado de otras prendas. Hay otras que igual venden la parte de arriba separada de la de abajo. Me imagino que es como cuando están más bonitas o tienen más detalle. Y tiene como un cinturoncito que se me hizo sexy. A lo mejor, este... Si no lo usas para ir a las albercas, hasta para una sesión de fotos. Está hermoso. Yo sé que a lo mejor no nos sentimos tan cómodas enseñando lo que es nuestro vientre. Si hemos sido mamás. Si tenemos lo que tengamos la piel más flácida. Así que eso ayuda mucho. Bueno, lo encargué porque se me hizo bonito. Y es lo que les mencionaba, que vienen unos tops solos. Como hay unos estilos. No vienen en conjunto exactamente. Pero este se me hizo bonito. Como el estilo aquí. Acurrujadito. No, no es el acurrujadito. Casi la mayoría de estos trajes de baño. En la copa tienen un poquito de esponja. Que eso a mí en lo personal me gusta. Porque ustedes saben que se mete uno al agua y si está frío o te da frío, se te prenden las luces. Ya saben a lo que me refiero. Y pues esto evita que se vea tanto. Entonces, eso me gusta. Siguiente set se me hace muy ternurita. Es más que nada un top, un crop top, digamos. Esto es para, otra vez, para no enseñar tanto. Viene como flojito de la parte de abajo. Las manguitas bien hermositas. Como bien ternurita, me explico. Como, no sé, se me hace bien ternurita. De cintura alta y, este, se estira muy cómodo. Creo que todos estos los encargué en talla mediana. Y me han quedado muy bien. El que traigo también está de mediana y me queda muy bien. Yo creo que si lo encargas más pequeño, te va a ajustar demasiado que no vas a andar cómoda. Este se me hizo muy bonito, como les digo, para una... Si vas a tener alguna mini fiesta que va a haber familia, no sé, tus sueños o alguien que te dé pena usar el vikincito. Eso está perfecto. Como cuando es algo más familiar que te da pena usar un triangulito. Ok, este siguiente que... Oh, se me hizo bien bonito. Pero este sí es tanga. Entonces, este sí no lo había visto de la parte de atrás. Les digo, igual este lo puede uno usar con... Con un chor. Ejemplo, vas a la playa y nada más vas a caminar a la playa. Te pones esto y un chor de mezclilla en la parte de abajo. Y se ve muy bonito. Si ocupas meterte al agua, pues te metes. Pero es así. Y de la parte de atrás, les digo, este sí es como tanga. La verdad, yo no soy muy fanática de esto de abajo, pero no me había fijado. Igual, me encanta la parte de arriba. Aunque no me lo crean, este también tiene esponja en lo que es el pecho. Entonces, está perfecto. Ahí está. Lo que más me gusta es de que si vas a ir de vacaciones y te llegan en estas bolsitas súper bonitas, como que se emociona uno un poquito más. Definitivamente, este sería un trajecito que usaría si tengo que salir ahorita mismo a las albercas. Este o el que traigo. Miren, la parte de arriba se me hace bonito. Es como un top. Si escuchan los pajaritos, tengo un nido exactamente aquí en la parte de arriba. Y no sé si los aloqué yo con estar aquí hablando tan recio. ¿Sí los oyes? Y bueno, se me hizo tan bonito el top. Las florecitas, los colores, salmones. Y viene bien grueso. Este tiene como doble tela en lo que es toda la prenda. Y también sus copas, su esponjita. Tiene como un nudito en la parte de ahí, aquí abajo del pecho. Este otro, yo siento que a muchas les va a gustar y a muchas no. Necesito ver cómo se me ve puesto. Pero miren, tiene como agarrado lo que es en la parte de enfrente. Entonces, disimularía un poquito más lo que es la pancita. De la parte de atrás, un calzoncito normal, muy cómodo. Se me hace bonito esto. Se me hace muy bonito. No sé cómo se vea puesto, pero se me hace también de esos como ternuritas. No tan acá, tan sexy. Salir con la familia, con los niños, con el esposo, con quien tú vayas a salir. Creo que sí encontré uno más sexy. Por aquí debe de salir, a ver si sí. Este también es una buena idea para las que no queremos enseñar tanto, pero queremos usar un bikini más bikini. Porque hay otras piezas que son como blusón, una blusita o un traje pegado como choc. O me explico, como hay unos trajes de baño que son más tapaditos. Y esto es como no tan tapadito, pero no enseñamos tanto tampoco. Y miren, la parte del pecho, un triángulo, pero tiene un peekaboo. Igual esta parte podemos enseñar, no hay problemas. En mi caso yo puedo enseñar esta parte sin problemas. Y cerradito de la parte de la barriguita y la parte de atrás viene todo abierto, se puede decir. Pero se me hace bonito este, la verdad. Se me hace... siento que estaría cómodo para salir. Tiene otra vez esponja en las copas, el material grueso, no se va a transparentar nada. Doble tela, o sea, doble tela. Tiene la blanca y luego la otra tela que se estira de la parte de afuera. En todo el bikini, que eso me gusta, para que no se ande transparentando absolutamente nada. Hace tiempo, les digo, ordené yo unos bikinis de Shein. Y este, uno de ellos era parecido al que estoy usando en este momento. Pero en otro estampado y tienen unos estampados hermosos. Y miren, también lo encontré en este otro estampado. Este es como más sexy, les digo, como el estampado, no sé, es leopardo, jirafa. Ya es una mezcla de todo un poco. Y la parte de enfrente vendría siendo esto, porque tiene esponja ahí. Igual doble tela, un top de estos me encantan a mí. Nunca se me andan cayendo en lo absoluto. Y la parte de abajo también medio cintura alta. En la página de Shein hay trajes también completos. Hay trajes muy miniaturas, para las que se atreven a usar esas miniaturas. También hay de todo un poco. Les digo que esto es por lo que más me inclino yo, que siento más cómodo usar. Siento mi cuerpo que se ve mejor en este tipo de traje. Miren, este siguiente se me hace hermoso. Muchachas, el elástico de arriba me gusta, porque siento que ayuda a que se acomode mejor el cuerpo. Viene con su bikini de triangulito, esponja otra vez, doble tela, la esponja. Me encanta lo cual les digo, esto es muy chiquito, pero viene con su blusita de malla. Se ve hermoso. Bueno, ven que les mostraba el de leopardo más o menos. Bueno, tengo el negro, que obviamente no puede faltar el negro en mi closet. Pero miren, este es exactamente igual, pero no sé qué pasa. Este tiene la esponja de la parte de enfrente y las tiritas en la parte de atrás. Igual te lo puedes voltear si quieres como que se vea así más sexy de la parte de enfrente. Estoy dejando una prenda que me encanta para el último. Este siguiente es más como un topcito cómodo. Siento que está muy cómodo. ¿Qué color es? Es blanco. Se me hace, la verdad, las fotos que vi las muchachas usándolo ahí como de review, se miraba muy bonito, así que me animé. Este es más que nada como tipo suéter, bien gruesito. A lo mejor siento que va a estar pesado ya una vez que esté mojado, pero también tiene doble tela en todo, así que pienso que va a estar cómodo. Bueno, la última prenda que les tengo es esta hermosura. Se me hizo de lo más bonito, ven. Es una blusita con un montón de hilitos, como algo que se encontraría en México. Por eso la elegí, se me hizo bien bonita. A lo mejor les digo, con un chorcito, unas sandalias para andar fresca en la playa. Está de lo más bonita. Les digo, yo pienso que esto con un chorcito se vería más que bonito. Esta es una de mis prendas favoritas de todo este home. Para ponérnoslo cuando vamos a salir de la alberca o si vas del hotel a la alberca o del hotel a la playa para taparte tus sabrosuras. Necesito que lo vean puesto, pero está muy bonito. Me gustó el color. Este va con muchos de los bikinis que les estoy enseñando, de hecho, con el negro, el blanco. Creo que agarré uno naranja también. Entonces, sí, creo que este va con muchos de los bikinis que les mostré. Esto es indispensable, muchachas. Es uno de estos. Les digo, hay de diferentes colores. Pues, eso ha sido todo, muchachas. Ojalá y agarren ideas más o menos de los trajes de baño que yo usaría, que les recomendaría para que se animen a usarlos. Yo sé que tenemos muchos prejuicios y sobre todo las mujeres somos las que más nos atacamos entre mujeres. Que no debería de ser así. La verdad, yo respeto mucho a las mujeres que les importa un comino lo que piensen los demás de ellos. Me encanta que tengan esa fortaleza. No sé, me gustaría ser así. Saben como esas mujeres que son tan fuertes, tan seguras de sí mismas. Y yo lo que pueda compartirles lo voy a compartir con ustedes. Así que no tengan pena ni de qué vayan a decir o que se me vea esto, que se me vea aquello. Somos humanos, no somos perfectos y la vida es una solamente y hay que gozarla. Así que las invito, miren, ya está, se me metió el sol. Las invito a que por ahí agarren un bikincito y se atrevan a ponérselo, a disfrutar un día en una albertita también como yo, así en su casa. Las invito a solo irme, así que las veo, espero que les haya gustado. No olviden que tengo todos los enlaces en la descripción, así como un código de descuento que aquí se los estaré poniendo en pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.